¡Suscríbete al canal! Activa la campanita y comparte este video para seguir haciendo más como este Y bueno, arranquemos con lo más primordial de cualquier videojuego en general Y que incluso es motivo de fracaso si sale mal El gameplay y los controles Que en el caso del Mario Kart vendría a ser que tan bien hecho está el manejo de los vehículos en todo sentido Y la jugabilidad en general Y acá creo que está bastante claro Mario Kart 8 Deluxe es el que se lleva la medalla de oro por ser el más pulido en este apartado Para mí es el Mario Kart perfecto en cuanto a gameplay Que sí, lo hereda del 8 Pero acá terminan de pulir todos los detallitos Y no hay mucho que se le pueda reclamar Realmente disfrutas conducir en cualquier circunstancia Gracias a ese control tan cómodo y responsivo Y en cuanto a dinamismo es por lejos el más libre Pues si eres lo suficientemente hábil Puedes realizar atajos muy geniales Y de manera mucho más práctica que en otras entregas Y el manejo del derrape es el mejor de toda la saga Así que no hay chance de que otro lo baje de aquí Y hoy día me cuesta imaginar cómo podrá mejorar esto de lo perfecto que es Vamos ahora con el juego que tiene la mejor mecánica Esa característica única que posee cada Mario Kart Y que es como su insignia para esa generación Y en este caso no hay nada más original Y tremendamente bien hecho Que la mecánica de los dos personajes del Double Dash Y el doble ítem que incluso era tan bueno Que hasta regresó en el 8 Deluxe Esa característica es lo que hizo tan especial y memorable Al Double Dash Porque no solo se trataba de algo simple Como poner a dos personajes en un auto y ya Sino que le agregaba un elemento estratégico único Que nunca habíamos visto antes Porque podíamos intercambiarlos de lugar Y con ello también había que gestionar de manera distinta El uso de los ítems Ya que podíamos decidir cuál usar primero según las circunstancias Y claro no nos olvidemos de los objetos especiales Que eran únicos para cada personaje Así que todo eran mecánicas interesantes Y eso del cambio era súper novedoso en su tiempo En cuanto a cuál tiene los mejores modos Acá está clarito al ganador El Mario Kart 10 le pasa por encima a todos Con su genial modo misiones Que es tan pero tan amado Que hasta el día de hoy se sigue pidiendo que regrese Y es que cómo no quererlo si era súper divertido Era un modo que como su nombre lo indica Nos ponía a hacer diferentes misiones o retos A lo largo de varias pistas Como agarrar monedas Pasar por aros Derrotar a un rival O cosas por el estilo que eran muy creativas Y para rematar Contaba con batallas contra jefes Que era algo nunca visto en la serie Mario Kart Ni que solo existía en otras franquicias de carreras Lo cual lo hacía sentir una entrega mucho más completa Y variada comparada a otros Y por eso es que a todos nos encantaría Que volvieran a agregarlo en una entrega futura Porque era tremendo Escoger cuál de los Mario Kart Tiene las mejores pistas Fue bastante difícil Porque todos tienen circuitos geniales Y cualquiera podría ocupar este puesto Pero si tenemos que hacer un balance general Para nosotros Las del Mario Kart 64 Marcaron un antes y un después en la serie Mira que no era fácil Saltar de las pistas 2D A las 3D Pero vaya que lo hicieron bastante bien Y nos entregaron circuitos Tan míticos y queridos Que aún se mantienen hoy día Como el Valle Yoshi Que en ese tiempo era un verdadero laberinto El desierto Calimari Con ese memorable tren La hermosa pista real Con ese castillo de Peach Esa senda arcoiris larguísima E incluso hasta la caca de autopista Toad Sigue vigente en la actualidad Como les digo Cualquier Mario Kart podría estar acá Pero este tiene pistas muy especiales Y son de lo mejorcito Y más creativo de la franquicia Un elemento importante de cualquier Mario Kart Son los ítems Ese factor clave Que decide gran parte de las carreras Y si tenemos que elegir Al que tiene la mayor variedad Se lo gana por paliza El Mario Kart Arcade GPDX Es que solo miren esta enfermedad Son demasiados objetos Los que tiene este juego Y la serie arcade en general Y lo mejor de todo Es que son súper variados Tú los miras Y te preguntas ¿Por qué no hay algo así En la serie principal? Las cosas más locas Y creativas Que se te pueden ocurrir Como objetos Acá las tienes seguro Porque tiraron la casa Por la ventana En cuanto a la variedad Y eso es lo que hace Tan especial a la serie arcade Pese a no ser tan conocida Para el tema de los gráficos Ya saben que nos referimos A los gráficos Para la época En la que salió el juego Y en este caso Creo que ningún Mario Kart Sorprendió más En este aspecto Que el Mario Kart 8 original De la era de la Wii U En un momento dominado Por las demás compañías Y con una consola Claramente inferior A nivel de potencia Con respecto a su competencia Una locura Encontrarnos con el Mario Kart 8 Y ver lo precioso Y realista Que se veían sus gráficos La gente miraba eso Y se sorprendía De que eso corrieran Una Wii U Porque sus gráficos Eran tan buenos Que usualmente Los comparaban Con juegos de la Playstation 4 Y todos estaban Demasiado asombrados Las texturas El aspecto de cada pista Los efectos visuales Todo se ve precioso En cada mínimo detalle Y tomando en cuenta Las desventajas De esa generación Pues fue sumamente increíble Y se sigue viendo Espectacular A día de hoy La dificultad actual De esta serie No es que sea La más alta Pero por Dios Que difícil Era el Super Mario Kart original En ese juego Si que fueron Bien desgraciados En todos los sentidos Para complicarte todo Y no solo Porque el control De por si Es bien complejo De dominar Y las pistas Muchas veces Se te pueden atragantar Si no porque Además Los tipos fueron Tan sucios Por ramando el juego Que hicieron Bien tramposa La CPU Para que esté Siempre pegada A ti Sin importar Que tan bien Lo hagas Y eso Ya es un plus Que lo hace El más difícil Porque da igual Tu habilidad La computadora Siempre estará Respirándote la nuca Y tendrá más ventaja En general Para arruinarte la vida Créanme Yo tengo traumas Todavía En cuanto a la duración Sé que muchos pensarán Que es el Mario Kart 8 Deluxe Por la enorme cantidad De pistas Y de hecho Ese fue el que pusimos En el video Del juego más largo De cada saga Pero acá vamos a hacer Una excepción Y ser más minuciosos En esto Y es que sí El 8 Deluxe Gana por cantidad De pistas Pero en horas Dura menos Porque al pasarte Las copas Por ejemplo En 150cc Ya te cuentan Las de 150 Y ahí ahorras tiempo Así que Tomando eso en consideración Nuestro elegido Tiene que cambiar Y esta vez Se trata del Mario Kart 7 Pues acá Si que nos toca Hacer cada modo Uno por uno Y como ven Toma bastantes horas Para pasárselo En su totalidad Y no tengo que recordarles Lo lento que es En las velocidades Más bajas Sigamos ahora Con la rejugabilidad Que tanto uno Se pone a repasar El juego y las pistas Una y otra vez Y en este caso Por la forma En la que está diseñado El más rejugable Es el Mario Kart Tour Por el hecho de que Como está justamente creado Para tener que repetir Los circuitos Y sacar la mejor puntuación A diferencia De los otros Mario Kart Que con la posición basta Hace que esta forma De funcionar No fuerce constantemente Rejugar cada pista Hasta conseguir La máxima puntuación Con diferentes personajes Incluso setes Específicos Y como también Se repita en las copas Y circuitos En los diferentes eventos A lo largo del tiempo Eso implica Rejugar aún más esto Así que Está más que claro Por qué se encuentra aquí Con respecto a la variedad De personajes jugables Si bien Mario Kart Tour Tiene 80.000 skins De personajes Y toda la cuestión Nosotros le damos Mucho más valor Al plantel disponible En el Mario Kart Ochedilax Pues no solo es Bastante extenso Y variado Con respecto a sus predecesores Incluyendo todo el tema De las estadísticas DLC y demás Sino que Aparte Acá tenemos A varios personajes De otras franquicias Totalmente ajenas a Mario Como lo son Los Inklings de Splatoon Canelita y el aldeano Animal Crossing O incluso Nuestro querido Link De la saga de Zelda Y para nosotros Esa diversidad Que va más allá De la serie del fontanero Vale muchísimo más Que las 876.000 skins Que existen en el tour Y por último Tenemos al apartado musical Algo bastante importante En cualquier Mario Kart Y acá es bien difícil De cantarse por alguno Pues toda la saga Tiene una de las mejores Bandas sonoras Que conozco Pero bueno Hay que quedarnos Con uno solo Así que Yo pondré esta canción Y dejaré que ustedes Lo juzguen Si Mario Kart Wii Fue nuestro elegido Por los tremendos Temazos que tiene Como este que suena Al centro cocotero El de la senda arcoiris Que hace que se merice la piel Y en general Todas las pistas Sin excepción Tienen puros temones Maravillosos Que acompañan a la perfección Cada circuito Y te llenan De pura energía Aunque Como les digo Cualquiera podría estar acá Porque todos son unas joyitas Y bueno Si les gustó el video Ya lo saben Suscríbanse Y activen la campanita Para más como este Al igual que en mis anteriores videos Hay un kiwi escondido por ahí Y el primero que diga Donde está Pondré en pantalla Su comentario Como este Que fue el más rápido Del otro video Así que Mucha suerte Gracias por ver Y sin más Nos vemos en la próxima Chao